Música Música Lo canta todos y de arriba como dicen Pásame masito No se hinchan el marcha No se hinchan el marcha ¡Ale, ale, 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 ale... ¡Ele, ale, 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 ale! ¡Dando pelado en la mar y nunca más! ¡Los chicos se levantan, si la noche no es la la... ¡Las chicas se vengan, siéntingos! ¡Las ebenas! ¡Gracias!